Mientras tanto Maynez no desaprovecha la oportunidad, y hace su respectiva visita a las personas que resultaron lesionadas. En medio de la situación más dolorosa que he enfrentado en mi vida, me ha tocado ser testigo del heroísmo de paramédicas y paramédicos, la atención sensible de enfermeras, enfermeros, doctoras y doctores. Y también de la capacidad que tienen las personas para enfrentar una tragedia de esta magnitud. Seguiremos pendientes de la evolución de cada persona lesionada y sus familias. Maynez visita a hospitalizados por colapso de estructura, me llena de dolor lo que hemos vivido. El candidato a la presidencia por 1100 asegura que se ha mantenido en contacto con las personas lesionadas y sus familias. El candidato a la presidencia de la República Mexicana por Movimiento Ciudadano, 1100, Jorge Álvarez Maynez, dio a conocer por medio de su cuenta de X, antes Twitter, que continúa realizando recorridos para conocer el estado de salud de las personas que se encuentran internadas tras el incidente que ocurrió durante un mitin la noche del pasado miércoles 22 de mayo. Pedro Martínez Ponce, político de Jalisco, lamentó lo ocurrido en el evento de Movimiento Ciudadano, y compartió un mensaje en solidaridad, y destacó que en solidaridad con lo sucedido el día de ayer, durante el mitin de cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, «Quiero ofrecer mis condolencias y pésame a todos los familiares y amigos de quienes perdieron la vida, así como a las personas heridas». Este fue un hecho sin precedentes, derivado de las condiciones climáticas atípicas en la región. Claudia Sheinbaum y empresarios de NL guardan un minuto de silencio por la víctimas de la tragedia de San Pedro Garza. La candidata morenista reveló que tuvo comunicación directa con el candidato de Movimiento Ciudadano. Tras los trágicos hechos ocurridos ayer, 22 de mayo, durante el evento de cierre de campaña de Lorena Canabati, candidata por la alcaldía de San Pedro Garza García, al que asistió el candidato presidencial Jorge Álvarez Máinez, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial, y empresarios de Nuevo León, guardaron un minuto de silencio en memoria de las nueve víctimas. Fiscalía de Nuevo León abre carpeta de investigación tras tragedia en mitin de Álvarez Máinez en San Pedro Garza. A través de un comunicado, la dependencia informó que se enviaron especialistas al lugar de los hechos para esclarecer la situación. Mientras tanto algunas opiniones de usuarios de redes sociales. Arroba Pedro Ferriz 3. Deberías tener un poco de madre y aceptar tu responsabilidad. Eres tan culpable como. Arroba Claudia Shein. De la caída del metro. ¿Ya vieron al esquirol cobarde politizando la tragedia? El que salió al grito de sálvese quien pueda, llega a visitar a los heridos con Mariana, y hasta con música le ambientan el spot. No tiene madre este infeliz pero somos nosotros, la oposición, los que sacamos raja. ¡Aja! Eres un miserable. Arroba Álvarez Máinez. Tú y esa frívola pareja solo buscan mostrarse empáticos para hacer control de daños. Lo único que vimos en esa tragedia es ruindad y cobardía. Te equivocaste ya que al huir del escenario enseñaste quién eres realmente. Te enterraste políticamente. Aprendan a separar, nada tiene que hacer ahí la Mariana. Pero a la hora de correr, ¿qué tal? Patitas pa' que las quiero. Güey ya. Me queda esperanza de que aprendiste algo. Grabarte para subir estas imágenes a las redes sociales, habla de la poca moral que tienes y el oportunismo político de... Son una vergüenza. Dedica tu vida a eso, mejor. Y no, a ser solo. Ridículo. Cara al revés armando videos para llamar la atención. E igual de la capacidad que tienen tus pies para huir. Lo tuyo es cobardía no instinto de conservación. Oye, Jorge, no hemos escuchado ni leído que pidas que haya una investigación para deslindar responsabilidades. ¿Por qué el estado de Nuevo León está indemnizando? ¿El gobierno de Samuel organizó el evento? https 2.x.com.alvarezmainez.alvarezmainez.status.1127436621933096960. Ahora vas a lucrar con la desgracia buitre interrogación roja si tan preocupado estabas por la integridad de los asistentes hubieras cancelado el evento, la alerta estaba, y si están así, en cama de un hospital es por culpa de ustedes, no hay otra forma de verlo. Hicieron caso omiso a las alertas luces de policía exclamación doble. Gracias. 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 Gracias.